Buenas noches y bienvenidos a este nuestro primer programa de 2021. Haciendo retrospectiva, parece mentira que aquel 2 de julio del pasado año, por primera vez nos pusiésemos delante de un micrófono para intentar arrojar verdad y luz a un caso tan oscuro como el triple crimen de Alcácer. Este modesto podcast, que nació sin ninguna pretensión más allá que expresar nuestras inquietudes y dudas sobre Alcácer, ha crecido durante más de medio año de forma increíble, gracias a todos vosotros, nuestros disidentes. Este es nuestro décimo tercer programa y como no podría ser de otra forma, regresamos con un especial para todos vosotros. Nuestro invitado, Rubén, es pareja de Rosa Ricard, hija del único encarcelado por este horrendo crimen. Durante años, él, y especialmente su pareja, han tenido que vivir bajo la sombra de Miguel Ricard, encontrándose en su vida diaria con mentiras y fabulaciones hacia su persona y supuestas prebendas que por ocultar a este sujeto o el silencio de aquellos autores que pudieron participar en el asesinato de Tony, Miriam y Desiree. Después de mucho meditarlo, Rubén, su pareja, va a actuar de portavoz de Rosa y en este nuestro programa especial va a exponer su verdad, la verdad de una familia que está cansada de aguantar suspicacias, confabulaciones y mentiras vertidas sobre ellos especialmente en foros y otros mentideros habituales de este crimen. En el programa de hoy, quedarán aclarado de una vez muchas de las fantasías contadas sobre Miguel Ricard y su posible relación con su familia a día de hoy, más de siete años después de salir de prisión. Sin más dilación, os dejamos con la entrevista a nuestro invitado, Rubén. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este primer programa del año 2021 del Rincón del Disidente. Empezamos el año otra vez con un programa especial. En este caso tenemos a un entrevistado, Rubén, que es la pareja de Rosa Ricard, es la persona que podemos decir que la representa y que quiere ser voz de esa parte de la familia respecto a muchas cosas, muchas informaciones que se han vertido durante años y años sobre ellos y que va siendo hora de que, como intentamos hacer en cada uno de nuestros programas, aportemos un poquito de verdad y de luz a este caso tan oscuro. Antes de empezar con nuestro entrevistado, quiero saludar de nuevo a Eli y a Lorena, que por fin se reincorpora al Rincón del Disidente. Feliz Año Nuevo, chicas. ¿Cómo estáis? Buenas noches, chicos. Yo encantadísima de estar otra vez con vosotros y desearos también un feliz año. Y nada, vuelta al trabajo después de estos últimos programas que no he podido estar presente. Muchas gracias, Lore. Nos agradecemos mucho de volver a escucharte. Eli, su directora, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos. Pues muy bien. Aquí, tras la nevada que nos cayó ayer por toda la península. Muy contenta de retomar el programa, sobre todo con esta primera entrevista tan importante y tan... que yo creo que nos va... nos va a aclarar un montón de informaciones que se han vertido y demás últimamente. Y nada, encantada de que por fin Lorena haya vuelto y de verte otra vez, Manu. Bueno, pues muchísimas gracias, Eli. Damos paso a Rubén, la pareja de Rosa Ricard. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí en el Rincón del Disidente con nosotros. Buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por esta invitación. El placer es nuestro. Vamos a hacer un poquito de retrospectiva de por qué estás tú aquí. Y como nuestros oyentes recordarán, hace ya algo más de un mes, Cuarto Milenio emitió un programa especial sobre el crimen de Alcácer a raíz de la aparición de las falanges de una de las niñas en la Fosa de la Romana. Más de un año después se supo, Hernando García, al cual le volvemos a agradecer su trato una vez más. Nos dio la noticia en primicia de que esas falanges pertenecían a su hija Miriam. Se organizó un pequeño revuelo, una pequeña catarata de noticias que desembocó en la mesa redonda que Iker Jiménez organizó un Cuarto Milenio con la presencia del doctor Gaona, Francisco Pérez Caballero, Félix Ríos, criminólogo y Javier Martínez, periodista de las provincias, al cual también mandamos un afectuoso saludo. Y este periodista de las provincias comentó un dato bastante llamativo y es que tanto Rosa como su pareja eran seguidores del Cuarto Milenio y estaban al tanto de todo esto que podemos llamar las teorías alternativas del caso Alcácer. Entonces, a través de redes sociales, de Facebook, Rubén y yo nos pusimos en contacto y estuvimos charlando bastante tiempo durante una jornada de tarde y decidimos que había muchas cosas que se habían dicho, quizás nosotros también las dijimos porque nosotros al final somos una especie de contenedor de mucha información que nos viene de diferentes fuentes. Dijimos cosas sobre Miguel Ricard o sobre el trato de Miguel Ricard con su hija. A día de hoy que creemos que merecen una aclaración y Rubén pues nos las quiere dar como portavoz de tanto el suyo como de Rosa. Creo que no me dejo nada, Rubén, en el tintero y estoy siendo fiel a la verdad, ¿correcto? Correcto. Pues vamos directo, Rubén. Vosotros sabréis que muchas personas han comentado o han llegado a insinuar que Miguel Ricard ha tenido a día de hoy contacto con su hija, con Rosa, que ha tenido contacto con vosotros como núcleo familiar e incluso ha llegado a pernoctar en vuestra casa. ¿Esto es cierto? Es totalmente falso. No conocemos a Miguel Ricard, su hija no conoce a su padre y es cierto que hace años Rosa me pidió que le hacía ilusión conocer a su padre. Y estuvimos un par de años buscándole, pero no encontramos, no hubo ninguna pista fiable. Por lo cual entiendo que él tampoco ha intentado ponerse en contacto con Rosa. Desde hace 7, 8 años que he salido de la cárcel, no ha habido ninguna noticia de él. Si he intentado ponerse en contacto, no... Nosotros no tenemos constancia. Antes en la cárcel, perdona Manu, cuando estaba en la cárcel, tampoco. No sé si al principio hubo alguna llamada, pero como ya cambiaron de domicilio, el teléfono que él conocía se dio de baja. No sé si en ese domicilio llegó alguna carta o no llegó. Sí que es cierto que, como hace casi todo el mundo que se cambia de domicilio, se le dicen a los vecinos que tienes confianza que si hay alguna carta por allí, que avisen. Y no... Nunca, nunca ha habido noticias. Eli. Buenas noches, Rubén. Es un placer tener con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, y como... Yo quería saber cómo os han estado afectando a vosotros estas informaciones y demás. Si hay algo que queráis aclarar al respecto. ¿Quieres decir estas informaciones en algún concreto? A raíz un poco de esta vorágine, ¿no? Otra vez de que si Miguel Ricard bajaba a la basura en vuestra casa... A ver, a rabia ya la fe. Te da las risas. Es decir, ni Rosa ni yo permitiríamos que Miguel Ricard viviera en nuestra casa. Pues no... No sé, somos dos personas normales que no quieren tener ese tipo de preocupaciones. Y en su momento, cuando estaba buscando a Miguel Ricard, el plan no era quedar aquí, ni quedar en Valencia, tan siquiera. Era quedar lejos de aquí. Y ahí vamos con la preocupación de saber qué persona nos íbamos a encontrar. Es decir, qué persona... Qué clase de persona soy Miguel Ricard. Después de tantos años en la cárcel o después de siete años ya en la calle, ¿no? Hay miedo. Hay preocupación. Es decir, que es una persona agresiva, es una persona no agresiva, es una persona normal, es una persona mentirosa, tal y como se decía hace años. Es una persona que nos va a hacer daño. No daño físico, sino daño psicológico. No. Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches. Buenas noches. A razón de lo que estabas comentando con Manu, de que Rosa no había tenido relación con su padre ni durante los años que ha estado en la cárcel, ni después ha intentado ponerse en contacto con ella, yo quería preguntarte si ha tenido relación con su madre durante todos estos años, en el tiempo que ha estado Miguel en la cárcel, si en algún momento ha tenido relación con la madre de Rosa, a través de cartas, de llamadas, se ha puesto en contacto con ella de alguna forma o directamente no ha habido ningún tipo de vínculo. No, no ha habido nada, no absolutamente nada. Yo sé que la última vez que vio a Miguel Ricard fue un mes, unos días antes de la detención, y después lo volvió a ver en el juicio. Y además, en el juicio, por lo que me cuenta, que no sé cómo llamarla, la madre de Rosa, bueno, todo el mundo la conoce, Loli, bueno, Lola, lo que cuenta ella es que cuando la vio, claro, evidentemente ella no está acostumbrada a estas cosas, la vio con cara de asustada, evidentemente, imaginaros lo que había allí, y se cachondeó de ella, la miró así y le dijo, no sé, qué miedo tienes o algo así, como, no sé, como un plan vacilón, no, es algo que su madre lo tiene ahí, bastante guardado. Y no, no, no sabe absolutamente nada de él tampoco. O sea, que él se tomaba al principio la detención como un cachondeo, ¿no pensó que fuera a llegar a tanto? No, yo... ¿A qué te refieres? No, lo que pasa es que yo creo que cuando la vio ahí enfrente, pues, intentó rebajar el ambiente, como diciendo, pues... Sí. Bueno, mira, mira yo lo tranquilo que estoy, o mira tú la cara de susto que tienes, no sé. Imagino, Rubén, que de forma inevitable tú habrás hablado con la madre de Rosa, con Loli, sobre Miguel Ricard. ¿Qué nos podrías aportar...? Hemos hablado, sí. ¿Qué nos podrías aportar? ¿Cómo considera ella, tu, entre comillas, suegra, a Miguel Ricard? ¿Qué os ha aportado, no solo a ti, sino también a Rosa como hija, ¿qué os ha aportado de la personalidad o de la forma de Miguel Ricard? Hemos hablado, estos últimos años, hemos hablado más al principio. Últimamente no es tema de conversación. Imagino. Rosa anteriormente no sabía mucho de su padre, era un tema tabú en casa, pero llegó un momento que tenía muchas dudas. Quería saber cómo era, quería, no sé, creo que es lo lógico. Es lo lógico. Creo que es lo lógico y evidentemente yo nunca le pregunté a mi suegra, pero evidentemente no me salió a preguntar a mi suegra por el tema. Y nos sentamos una vez con ella y te estuvimos preguntando y ya poco a poco sí que fue un tema más recorrente, ya salía más natural. Y mi suegra, pues, bueno, la madre de Rosa, no sé, fue una pareja que tuvo en su momento. Es que me hace gracia cuando dicen que Miguel Ricard va a buscar a su familia y tal, no sé qué familia. Porque sus padres murieron, como todo el mundo sabe, y tiene una hermana, entonces por esa parte igual sí que se puede considerar familia. Pero aquí no tiene ninguna familia. Su madre, su madre, pues, un novio que tuvo en la juventud y que, como muchas veces pasa, pues, la dejó embarazada y es el padre de su hija. Pero ya nada más. ¿Y Rosa ha tenido relación con su tía, con la hermana de Miguel o con algún familiar por parte de su padre? Sí, sí. Sí, con la hermana de Miguel Ricard, sí. ¿Y la hermana ha vuelto a saber algo de Miguel o tampoco ha tenido contacto con él? Nada, nada, nada. También es verdad que la hermana cambió de domicilio. Entonces, la hermana vivía aquí en Valencia y cuando ella iba a visitarlo a cárcel, él sabía que vivía en Valencia. Pero cuando dejó de visitarle, él ya no sabía que había cambiado de ese domicilio. Entonces, yo no sé si le siguió llamando por teléfono al teléfono fijo. Pero también hay que ponerse en el contexto de aquella época. De 93 al 95, 96, no era tan común llevar móvil. No, claro. Entonces, tenía una dirección fija donde enviar cartas y un teléfono fijo. Entonces, si ella da de bajar ese teléfono fijo y se va de ese domicilio, pues ya no lo sabemos. Entonces, no os quiero decir que no se puso en contacto, sino que no hay constancia de que lo hizo. Entiendo. Yo, Rubén, quería preguntarte, profundizar un poco más, si pudiéramos, a través de Loli, cómo era Miguel y si realmente Loli piensa que pudo tener algo que ver en el crimen. O sea, Miguel hace un cambio. Él, cuando conoce a Miguel, es un chico normal. Luego descubre que es bastante mentiroso. Estaba mal y, claro, un poquito fantasma. Y Miguel Ricard decide, en vez de apostar por una relación, decide apostar por sus amigotes. Entonces, ahí, en las malas compañías es cuando Loli o Lola o mi suegra deja a Miguel Ricard. Lo que quiero aclarar es que, para ella, y creo que lo he dicho antes, y me gustaría reiterarlo, que para ella no significó más que un amor de juventud. No es ni su marido, ni la pareja. Es que fue un noviete. Lo que pasa, Rubén, perdona que te corte, que el propio Miguel Ricard sí que intenta dar esa imagen de tu suegra, como si hubiese sido, fuese su esposa. De hecho, creo que, si recuerdo bien el tema, cuando a Miguel Ricard lo detienen, a la persona a la que llaman es a tu suegra. Entonces, claro, es un poco extraño, ¿no? Que él intente... Yo creo que él tenía mucha falta de afecto, teniendo en cuenta que él lo... Pero esto que os voy a contar no es porque yo lo sepa, sino porque yo lo he leído. Teniendo en cuenta que él no... Su padre lo tira a la calle, eso es loco en todos los sitios. Y entonces es una persona que se encuentra con 17, 18 años en la calle. Y una persona con mucha falta de afecto y de cariño. Entonces yo creo que ve en ella o... No sé. Claro, pero ellos viven juntos, conviven, luego Miguel se va una temporada, luego vuelve a convivir con Loli. De hecho, tienen ahí un problema por un coche, que igual no viene tampoco muy al caso. Realmente no fue un amor de juventud de poco tiempo, sino que la sensación que da de cara a los de fuera, cuando lo vemos, es que realmente hay un proceso de más... de un tiempo más prolongado y de algo más. Vamos a ver, yo creo que más bien... Es que no me gustaría ser brusco en este tema. Más bien se hace por pena. Una persona que está en la calle, una persona que... Conocemos hoy todos los días, bueno, hoy conocemos a mucha gente que han sido novios y después han seguido teniendo relaciones, pero no son novios. Sí, sí, sí. Vale, existe una palabra un poco vulgar y no la voy a decir, pero es lo que pasaba. Y él le aparecía por casa cuando quería y se le abría la puerta por... Por las... Básicamente. No creo que esa relación durara seguida más de un año. Y si yo... Perdón, ¿sus amigotes? Estamos hablando ya de lo que es la familia Anglés. Sí, sí, claro, claro, claro. Como todo creo que el amigo de mi carácter era Roberto, ¿no? Sí, eso por lo menos las informaciones que nos llegan es que el amigo... Entre comillas íntimo de Miguel Ricardo, el que le abre la puerta a Miguel Ricardo en la casa de los Anglés es Roberto. Entonces es eso, es... Si vivía con los Anglés y tenía una casa aquí, tenía las puertas abiertas, ¿por qué vivía con los Anglés? No, porque no era ya bien recibido en la casa de... O daría a entender que como tú bien argumentabas al comienzo, le eran mucho más interesantes los amigotes que el tener una relación afectiva o sentimental con la madre de tu pareja. Pero bueno, en ese sentido es un poco divagar, porque no tenemos tampoco la certeza de aquello, ¿no? Entonces, claro. ¿Cree Loli que pudo tener algo que ver en el crimen? A ver, ya estuvo con él el 14 de noviembre. No lo encontró diferente a otros días. Entonces... Y en base al conocimiento que tenía Loli de Miguel Ricardo, ¿cree que si hubiese participado en el crimen lo hubiese encontrado diferente? Porque hay gente que es extremadamente fría. O sea, hay casos, de hecho, documentados en el que psicópatas han perpetrado un crimen atroz y han cerrado y se han ido a cenar o a tomarse unas cervezas con la mayor frialdad del mundo. No sé si Miguel Ricardo sería capaz de esto. Ella cree que no. Ella cree que no y por eso Rosa da el paso de intentar conocerlo. Por eso yo doy el paso de ayudar a Rosa. Porque yo, si supiera 100%, no tuviera ninguna duda de que él hubiera participado, yo no hubiera buscado a esa persona. Referente a la quedada que hicieron tu suegra y Miguel el día 14, ella recuerda, porque en el sumario se dice que llevaba un diario donde apuntaba todo lo que hacía durante el día. Ella recuerda a qué hora quedó ese día con Miguel, porque sería una coartada factible. Si quedan por la mañana, ya no cuadraría nada de la versión oficial que dice que estuvieron toda la noche hasta pasar la madrugada. Si alguien comete un crimen de esa magnitud y acaba de pasarse toda la noche haciendo lo que hicieron, de cavar una fosa, de enterrar, no te vas por la mañana con tu novia y con tu hija a dar un paseo. Entonces sería importante saber la hora que quedaron. Además, tengo entendido que hasta la una de la tarde no terminan en Alborache. Igual me equivoco yo. Claro, puntualizo. Según los hechos probados recogidos en la sentencia, el asesinato y el enterramiento de las niñas se produce durante la mañana, cerca de las 11, 11 y media, 12 de la mañana, en la fosa de la Romana. Por lo cual, si a una hora determinada por la mañana, Miguel Ricard hubiese estado en Benetúcer paseando el carrito de Rosa en compañía de Loli Cuadrado, sería complejo, muy complejo, que se dislocase y estuviese en dos sitios en el mismo tiempo. Yo, más que complejo, lo veo imposible. Creo que luego se pueden esconder la pistola por Alborache o no sé, igual estoy equivocado. Es un día después cuando teóricamente suben Mauricio y Miguel Ricard a recoger la pistola y esconderla, como tú bien dices, en Alborache. Vale, pues respondiendo a la pregunta de Lorena, esto lo hablamos con mi suegra y dice que tenía, no era un diario, creo que era una agenda, donde apuntaba las veces que quedaba con él, no apuntaba todo lo que hacía durante el día, es decir, apuntaba las veces que venía a ver a su hija. No, Lorena, es lo que se dice por ahí, no sé decir, no. Además en el sumario, se dice en el sumario. Sí, 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 entonces no sabe decirnos si fue por la mañana o por la tarde, no se acuerda. ¿Pero a ella le notó raro? No, 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 no. ¿No notó nada extraño? No notó como cualquier día. Ni arañazos, ni moratones, ni más nervioso. ¿Él fue en algún momento agresivo con ella? ¿Le notó algún episodio de agresividad, de faltarle al respeto, era una persona agresiva? No, yo no tengo constancia de eso. Yo sé que a lo mejor si tomaba lo que no tenía que tomar, que fue al principio, que ya cuando se descubrió fue el principio del fin de la relación, pues a lo mejor no decía cosas con coherencia, no sé, pero agresivo de pegar o de sentirse amenazado, no. Bueno, de tal forma es que a nadie se le olvide que en el propio acto del juicio, cuando lo está interrogando Enrique Beltrán a Miguel Ricard, él hace varios alegatos a unos momentos concretos en los que él parece que a pretensiones agresivas sexuales o como fuere que hace Antonio Anglés, él dice que no lo ve y varios de los, digamos, secuaces del clan anglés, Mauricio o Miguel Nicolás Cortona, le llaman cagón. O sea que entendemos que Miguel Ricard no debe ser precisamente una persona con un arroje de valentía o violencia como para que un niño de 13 años te insinúe que eres un cagón. Bueno, había que ver qué niño de 13 años era el Mauri, porque estaba buscado por apuñalar a un chico en unos recreativos. Sí, sí, sí. Y ojo que no estamos hablando de cualquier niño ni de cualquier clan. A mí, Rubén, un dato que me interesaría, bueno, una opinión que me interesaría conocer es, Loli es de las pocas personas, digamos, que a día de hoy nos quedan, que conoció a Antonio Anglés en persona y tuvo un trato directo. ¿Cómo lo catáloga ella como persona? ¿Qué dice de él? A ver, conocer a Antonio Anglés, lo que se dice, conocerlo a fondo no ha conocido. Apareció tres, cuatro, no sé el número, de veces que ha aparecido en alguna cena o en... o en... pero no hace nada, sino pues ha aparecido por allí y no se quedó más tiempo del necesario. Entonces, su opinión, no se fiaba de él en su momento, no sé por qué. Creo que más bien, no sé, creo que me dijo algo de la mirada, que tenía una mirada así muy fría, que no se terminaba de fiar de él y por lo que le contaba a Miguel Ricard las veces que quedaba con él y eso daba la impresión que era una persona que nada recomendable. No te puedo decir más de Antonio Anglés porque... ¿Ella piensa que pudo... que Antonio sí pudo tener algo que ver en el crimen? Creo que sí. Creo que sí. No recuerdo haberle preguntado eso exactamente, pero yo creo que sí. no creo que fuera la cabeza pensante o no sé, pero por ahí algo de... algo tuvo que hacer. Pero realmente el amigo de Miguel era... era Roberto Anglés, no era Antonio. Así es. O eso se nos ha dicho durante muchísimo tiempo. Pero luego no sé en qué momento empezaron a salir más Antonio y Miguel o más los hermanos con Miguel y Ricard y eso. No sé en qué momento... No sé en qué momento pasó eso, la verdad. Entiendo. Yo voy a ser otra vez directo y sincero. No, no, ningún problema. Lo sé, Rubén. Imagino que vosotros, y más siendo de la zona, habréis escuchado en varias ocasiones que la familia Anglés es receptora de fondos reservados y que el silencio de la familia Anglés está comprado para siempre en base al dinero del Estado español. También, imagino que vosotros lo sabéis, Rubén, se ha llegado a decir, no sé si Rosa, pero sí tu suegra, que el silencio de vuestra familia está comprado porque todos los meses os llega un buen dinerito desde los fondos reservados. Me gustaría que nos comentases respecto a estas informaciones si tú o vosotros las habéis también escuchado. Sí, sí, claro que lo hemos escuchado en foros, en comentarios. Se decía mucho más antes, hace años, mucho más de la familia Anglés y había gente que comentaba también de Rosa y su madre, que si yo llego a leer, que si había estado en los mejores colegios, que si tenían un ático aquí en el pueblo, que si esto, que si lo otro. Vamos a ver. Su madre se tiene que ir de Valencia porque no encuentra trabajo y actualmente trabaja como limpiadora, es decir, falta contestar algo más. Evidentemente no. Evidentemente no. ¿Y cómo se vive Rubén con esas mentiras a día de...? Hace daño, hace daño. Hace daño. Porque a vosotros, en vuestra propia localidad, ¿la gente os dice algo al respecto? No, no. Gente muy buena. Gente normal. ¿Y algo que ya...? Gente sabe que... Yo entiendo que si viviera aquí mi Ericard, pues si sale a la calle, entiendo que alguien le pueda decir algo. Claro, pero entendemos... Pero nosotros, ¿de qué tenemos que ver nosotros con lo que hizo ese señor? Claro, pero independientemente. Y no es hacer de abogado de... Lo que hizo o no hizo, es que no lo sabemos. Claro, claro, no. Pero a lo que iba es que no es por hacer de abogado del diablo, pero independientemente, aunque lo veamos justo o no justo, presumiblemente Miguel Ericard, a día de hoy, es una persona libre que ha cumplido su condena y que no tiene ninguna carga penal en el mundo. O sea, que es que podría hacer perfectamente su vida. Bueno, pero yo entiendo que... Sí, sí. ...en la asistencia, me equivoco, de la Audiencia Provincial de Valencia, donde lo condena como asesino de tres niñas, cuatro violaciones y... Yo, sinceramente, yo no es una persona que me gustaría tenerlo de vecino. Muy lógico. Es decir, vale. Tú puedes pensar, puedes ser de la vertiente de la versión alternativa o versión cospianoica que dicen por ahí, pero en el fondo tampoco te gustaría tenerlo de vecino. Bueno, porque sabéis que no era un santo, no era un alguien que era drogadicto en su momento, era drogadicto y era así, era el atracador y era un atracador de bancos. Hoy día no sabemos cómo es esa persona. Sí que es cierto que hemos estado preguntando, y si me preguntáis más adelante os lo cuento, cómo hemos intentado saber cómo es ahora, por el tema de cuando nos estábamos buscando la persona que nos íbamos a encontrar, pero yo qué sé, son cosas que dice la gente. Como no lo hemos tenido enfrente, no te puedo decir, mira, Miguel Ricardo hoy día es una persona diferente. Yo para mí es importante y me gustaría en esto, te puedes expresar con toda la libertad, pero creo que es importante. Todos sabemos que a día de hoy las redes sociales son un elemento maravilloso, para el contacto, pero también es un elemento que saca lo peor de la sociedad o de parte de la sociedad. Imagino que vosotros en redes sociales y en foros habréis sido atacados simplemente por el hecho de que tu pareja sea hija de quien es. ¿Alguna vez eso ha llegado a algo que consideréis que más allá de la libertad de la expresión cruza ciertos límites? Vamos a ver a nosotros, por privado, todo lo que nos ha llegado, bueno, más bien Rosa, todo lo que ha llegado a ella ha sido gente que la apoyaba. Sobre todo cuando salió Miguel Ricardo de la cárcel su Facebook llegaron muchos privados, aparte de muchos privados de periodistas, había muchos privados de gente, gente buena, gente que daba su apoyo, gente que... no el apoyo a Miguel Ricardo, sino el apoyo a su hija que no debería estar pasando bien. Luego sí, evidentemente, también llegaron mensajes de... no sé, como un cierto acercamiento, porque... claro, si piensas que su hija puede saber muchas cosas, pues hay gente que a lo mejor le interesa el caso o le da amor por saber por el caso y se ha intentado acercar por ese... por intentar sacar información que en este caso, pues si sabéis que... que la hay a cuenta gotas o hay la que hay. Así es. Y a vosotros, Rubén, ¿qué os lleva a participar en el documental de Netflix? A decir, oye, vamos a salir aquí en este documental, vamos a contar... X cosas. Sí. Antes de responderte, Eli, antes que se me olvide, cuando ha comentado, Manu, el tema de cómo nos tratan por aquí, por el pueblo, sí. Sí he dicho que hay gente muy buena y es así, gente buenísima, gente... Alguien puede decir, gente que esté muy metida en el caso de una entrevista en un periódico, gente que... La gente que estoy informada del caso sabe de qué periódico me refiero, la única que salió rosa. Y dice que la gente le miraba por el pueblo y eso... Vamos a ver, quiero ponernos en contexto lo que pasó con la entrevista. cuando salió su padre, bueno, su padre, Miguel Ricardo, desde la cárcel, por aquí, por el pueblo, se paseaban periodistas, unos con cámara, otros sin cámara, con fotos en manos, preguntando si conocían a esta persona, es decir, y enseñaban la foto de Rosa. Entonces, hubo uno que llegó demasiado lejos y directamente llamó a la puerta de casa y cuando se abrió la puerta, directamente entro dentro. Ah, sí, así tal cual. Tal cual. Y entonces la cosa es que... Y no quiero decir el periódico y para que digan, no, es que ha dicho que este periodista, tal, no, todo el mundo sabe de quién estoy hablando, entonces no va a haber ningún problema por ahí. Ni quiero tener ningún problema con esa persona. Y esa persona dijo que... o contestaban lo que quisieran, o sea, contestaban a sus preguntas o se iba a inventar las respuestas. Eso fue palabras textuales. Entonces, en esa entrevista la hizo con su tía, no la tía hermana de Miguel, sino la tía hermana por parte de madre. Estaba su tía ahí y muchas de las preguntas contestaba su tía. Que no era Rosa. Y Rosa ni pensaba en su momento que la gente ni pensaba. Quiero decir, que no tenía la sensación de que la gente le mirara por la calle ni nunca tenía ningún problema con nadie. Es decir, cualquier persona normal puede llegar a pensar que tiene que ver la hija de Miguel Ricardo. Es decir, ¿qué responsabilidad tiene de lo que hizo su padre o no dejó de hacer? Pues ninguna. Precisamente, ninguna. Y aunque su padre fuera culpable, los hijos no tienen ninguna culpa de las acciones que hacen los padres, pero más en este caso que gran parte de los españoles piensa que Miguel Ricardo no participó para nada en el crimen. Entonces, con más motivos, ¿qué culpa va a tener una bebé? Porque Rosa era una bebé cuando pasó todo. Sí, evidentemente. Evidentemente, partimos del hecho de que él tiene una sentencia que está ratificada. Partimos del hecho que es culpable. Entonces, si es culpable, ¿qué culpa tengo yo como pareja de Rosa? ¿Qué culpa tiene Rosa como hija, entre comillas? Es bien claro, hija, entre comillas. Porque yo no considero, ni ella considera, ni su madre considera, ni cualquier persona puede considerar que un padre que no ha ejercido como padre se le pueda considerar padre. Creo yo que se le puede considerar padre a gente que ha ejercido como padre y no es padre biológico. Entonces, da mucho morbo, iba a ser claro, decir la hija de Miguel Ricard, la hija de Miguel Ricard. Totalmente. ¿La hija de qué? Sí, sí. Estamos completamente de acuerdo. Nos comentó, no sé si lo llegaste a escuchar, Rubén, cuando le hicimos la entrevista a Fernando García, nos comentó que Rosa había estado allí hablando con él. Sí. Y bueno, no sé si tú asististe a esa conversación, no sé... Sí, sí, sí. Sí. Nos gustaría si nos puedes ampliar un poquito sobre lo que hablasteis con Fernando. Fue en una época donde quería conocerlo y yo moví todos los hilos que voy a pensar que conocí en su padrero actual. Ajá. entonces no sé, igual Fernando García podría tener alguna noticia o Juan Ignacio Blanco en este aspecto y sí, estuvimos allí en la fábrica, presentamos aquí una tarde con todo el respeto del mundo ya que vamos, este hombre se me hace todo el respeto y toda mi admiración y ahí ya estuvimos, sí, estuvimos hablando no sé si llegó una hora con él, tenía trabajo y estuvo agrandonos algunas cosillas. Entiendo por lo que nos das a entender Rubén, que con Juan Ignacio Blanco llegasteis también a hablar. Sí, 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 sí. ¿Y cuál fue vuestra deducción o impresión de la de Juan Ignacio Blanco? Yo admiraba a Juan Ignacio Blanco. ¿En pasado? Sí. Pero no quiero hablar mal de Juan Ignacio Blanco, evidentemente. No, no, no es hablar mal de Juan Ignacio Blanco, pero, pero, bueno, pero... ¿Qué te llevo a cambiar de opinión? Claro, claro, creo que se puede ser correcto. es que había saltado de Fernando García, joven Ignacio Blanco. Pues, Fernando García estuvo muy amable con nosotros y nos recomendó que fuéramos a hablar con Juan Ignacio Blanco ya que él no tenía ninguna noticia de dónde podía estar Miguel Ricard y nos dijo que igual Juan Ignacio Blanco sí que podía saber algo. Entonces, había una conferencia una semana, diez días después, de Juan Ignacio Blanco aquí en la Comunidad Valenciana en concreto fue en Elche y hablamos con con Neiva, la organizadora de la conferencia y sabía que íbamos a ir. Entonces, estuvimos allí, nos trataron muy bien, tuvimos la conferencia, en la cena nos pusieron enfrente de Juan Ignacio Blanco y de José Juan Requena y nos dijeron que claro, a darle la oportunidad de preguntarle todo lo que lo que quisiéramos saber a Juan Ignacio Blanco. Recuerdo que antes de entrar a la conferencia Juan Ignacio Blanco nos acercamos, le saludamos y él le dijo a Rosa, yo he hablado contigo antes, ¿verdad? Y Rosa dijo, no, no, es la primera vez. Ah, es que una persona que decía que era la hija de mi Ricardo me estuvo insultando, menospreciando y él pensaba que que su hija estaba enfadada con él. Le dijimos que no, que no, la primera vez que nos poníamos en contacto con él. Él no sabía dónde estaba pero que iba a consultarlo. Entonces, nos daba su teléfono y nos pide que le llamemos dos, tres semanas después. Nos despedimos de aquella conferencia y ya está. ¿Nunca más volviste? Nunca más de todo. Sí, 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 bueno, eh, eh, estuvimos llamándole 30, 40 veces, 50, no sé el número de veces, durante tres, cuatro semanas, un mes, sonaba el contestador, le dejábamos mensajes en el contestador, no lo cogía, luego nos dijo, al final, pues, cogió el teléfono, cogió su mujer, mamen, dijo que en ese momento no estaba, que le llamáramos en otro momento y al final pudimos hablar con él. En esa conversación, Rosa, eh, estaba muy contenta porque le dice que está a punto de encontrarlo, que ese fin de semana le iban a decir exactamente el paradero y que le llamara, no sé si fuera un jueves, cuando estábamos hablando con él, y que le llamara el lunes, tres, cuatro días después. Nunca ha cogido el teléfono. Nunca. No es por hacer abogado del diablo, de nuevo, pero no puede ser propiciado, Rubén, por la situación de la enfermedad que tuviese Juan Ignacio Blanco. Hablamos del año 2014. Bueno, pues está, está contestado. Yo no sé sus motivos. yo la única, la única noticia que tengo al respecto de él es que yo estaba en una plataforma, que era una plataforma de Juan Ignacio Blanco, que un día fui a entrar. Estaba yo también en esa plataforma. yo estaba allí. Estábamos todos, yo creo. Sí, posible. Hubo un día que fui a entrar, ya no estaba, yo ya no estaba en esa plataforma, pregunté a la administradora y me dijo que allí solo quedaban amigos, bueno, eran mi número de amigos, eran 200 o 300 y yo pensé, digo, pues sí que tenéis amigos. Y la única, la noticia que tengo, la siguiente es que a través de una persona que conocimos a Elche me contacta por un mensaje y me dice que Juan Ignacio Blanco está hablando en la plataforma. Digo, mira, pues sí está vivo. entonces Juan Ignacio Blanco dice allí que Miguel Ricard no quiere saber nada de su hija. Lo dice allí sin que nadie se lo pregunte. A mí me sienta muy mal porque eso si fuera verdad o si fuera mentira no lo tenía que haber dicho nosotros. Así es. Debería. Al cabo del tiempo yo por algún conocido pido el correo de Juan Ignacio Blanco en la dirección de correo y entonces yo le envío un correo con la zona abierta. Sí, yo le envío un correo electrónico. Rosa no sabe nada. Cuando yo me entero que Juan Ignacio Blanco dice eso yo a Rosa no le intento hacer daño. Entonces no se lo cuento. Entonces intento pensé que lo dijo por no sé. Porque sabía que tú lo estabas leyendo. No, no, no concretamente. No, no creo que fuera por eso. No creo que fuera por eso. Entonces ¿cuál crees que fue el motivo de decir eso de esa manera tan pública sabiendo que vosotros estabais buscándolo y que le habéis pedido ayuda? No lo sé. No lo sé. Lo he preguntado pero no sé. No se me ha dado no se me ha dado una explicación donde me digan pues mira pues fue por esto por esto y yo lo puedo entender o o Rosa lo puedo entender. porque Rosa sí porque Rosa si ha retomado el correo Rosa en el momento de que pues que era ella la que llamaba yo estaba al lado pero era ella la que llamaba a Juan Ignacio Blanco una vez ella ya o ella ya ha hablado con Juan Ignacio Blanco es ella la que se encarga del tema evidentemente yo voy donde ella no quiere estar o donde ella ve que le pueden hacer daño o donde yo veo que a ella le pueden hacer daño. Rosa decide poner una fecha el límite a la búsqueda porque a ella no tampoco le hace bien el tema y desde ese momento decide no no seguir investigando o decide seguir escuchando o decide pero yo sí que decido porque yo me encabezono que lo tengo que encontrar y yo sí que sigo. Por lo tanto envié ese correo a Juan Ignacio Blanco y yo con eso pues con toda confianza en el mundo pues le digo que se ponga la piel de rosa que por favor que nos diga esto incluso lo reenvíe un par de veces más y yo nunca tuve contestación. Por lo tanto pues mira no tengo una no tengo un recuerdo malo de Juan Ignacio Blanco pero no tengo la mejor de las opiniones del mundo también una persona también fallecida y poco más y rosa sí que le tiene un poquito más de un poquito más de de menos de manía sí 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 porque ella se hizo muchas ilusiones de que lo iba a encontrar y eso y aunque no lo hubiera encontrado aunque le hubiera cogido el teléfono hubiera dicho mira pues no puede ser imagino Rubén que mucha gente ha jugado con con esa ilusión de deciros dónde está Miguel y Ricardo y luego dejaros a medias o sea no solo fue Juan Ignacio Blanco no es cierto que donde íbamos se nos abrían las puertas y luego se nos cerraban no sé por qué siempre ha parecido siempre ha pasado aquí ven así todo muy bonito tal ilusiones a los dos o tres días volví a hacer llamar y era como si hablas con otra persona curioso no sé por qué motivo pero siempre ha pasado bueno Rubén y respecto al documental de Netflix ¿qué os lleva a vosotros a participar en el documental a decidir salir públicamente después de ya tanto tiempo? pues a ver te comento tal como fue bueno a mí me gustaría decir que que conozco ya como va el tema este y lo que se habla mucho y se ha hablado mucho en los foros y hay mucha gente que se piensa que todo el mundo miente yo en este caso ya adelanto y cada uno puede creer lo que quiera que yo no tengo por qué mentir ni contar ninguna historia cuento tal como me pareció como lo viví y como me han contado si alguien si alguien piensa a lo contrario pues mira pues que va vamos a hacerle mira en Netflix nosotros conocemos a Javier Martínez periodista de las provincias quiero hablar quiero decir que es una persona de las que ya no quedan esta profesión a nivel humano es impresionante piense lo que piense el del caso a raíz de eso no me importa hablo ya como persona o como periodista el año 2013 cuando sale Miguel Ricardo de la cárcel aparecen como he dicho antes tal y como os he comentado muchos privados en el Facebook de Rosa de periodistas que quieren ponerse en contrario en contacto con ella pues hubo una noche que nos ponemos a leer y eran todos como muy detos a granos muy bruscos no no aportaban nada y aparecía un mensaje de un tal Javier Martínez que era como una flor ahí dentro de un jardín de espinas y se le veía esa delicadeza y ese es eso o sea mejor en sus intervenciones no no se ve la persona que es pero ahí se pudo ver y hubo un contacto con él y desde entonces pues esporádicamente cada año Javier nos ha pedido a raíz de que en su periodo le pidieran algún un artículo sobre el aniversario de Alcácer o sobre el paradero de Miguel Ricard si nos ha pedido alguna vez si queríamos hacer algún un comentario y a veces ha hecho de veces no y siempre ha puesto lo que hemos dicho por lo tanto es una persona que goza de nuestra plena confianza es decir nos puede llamar perfectamente cuando quiera desde ayer nos llamó sabía que íbamos a hacer la entrevista y nos estuvo apoyando yo antes de que respondas a lo de a lo de Netflix quiero quiero también y creo que es lícito y es correcto hablar de Javier Martínez Javier justo además lo hablamos tú y yo Rubén el otro día que justo también me había llamado a mí creo que el gesto que tuvo con nosotros de reconocernos además puso un texto muy bonito en su Twitter como en honor a los buscadores o a los verdaderos buscadores de la verdad lo cual me parece un halago de un periodista con tantos años de la carrera y lo reitero lo mismo que estás diciendo tú a mí cada vez que yo he hablado con él a nivel personal por teléfono me parece una persona con un cariño y un afecto increíble que más allá como tú bien dices de que discrepemos sobre la verdad de este caso o de las aristas múltiples que tiene este crimen en lo personal un 10 por y para siempre o sea que en ese sentido creo que que al César lo que es del César y muy contento del trato que Javier nos dispende a todo el equipo y a mí personalmente que normalmente soy su interlocutor claro además mucha gente a lo mejor por ser más de la vertiente oficialista pues ya no le tiene ese ese respeto o ese cosa que es una lástima porque es un profesional una copa de un pino a raíz de lo que dices Manu yo escucho la entrevista vuestra de Fernando García escucho lo de los huesos que aparecen en La Romana y yo le envío un mensaje a Javier Martínez eso lo digo entonces Javier Martínez me dice que él ya tiene noticias de eso pero que no lo tenía confirmado y el lunes me dijo completamente me dijo el lunes voy a confirmarlo con con alguien no sé quién no sé quién no sé por qué claro supongo que contrastará varias personas aparte de Fernando García si esto es verdad entonces por ahí yo sé lo que pasó y sé que no fue su intención además sí sí desde luego desde luego bueno claro nosotros ya lo explicamos vemos el programa de espejo público donde usan un corte que es nuestro sin nuestro permiso le otorgan a Javier o sea que es la diferencia no es que él se otorgue la 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 noticia la primicia de la noticia sino que se le otorga espejo público a él y demás y bueno pues ahí se origina una vorágine entre varias personas que bueno yo le yo le agradezco porque fue tan sencillo lo vuelvo a decir tan sencillo como que él me escribió por Twitter por privado me dijo que si le podía facilitar mi número de teléfono me llamó estuvimos casi cerca de una hora hablando y vamos y encantado y tiene detalles con nosotros por WhatsApp o llamándonos sin venir a puento para ver qué tal estamos y con el tema de la pandemia o si está todo bien respecto a trabajo y demás que joder pues lo que lo que tú dices que como como calidad humana dice mucho mucho de él independientemente de las experiencias en este además no olvidemos que profesionalmente este señor estuvo allí en el levantamiento de los padres y no es que y además se enteró a través de una radio que no es que es un tío profesional que no es que como otros que han salido por ahí que son un poco más desagradables y tal otra vez no vuelvo a decir nombres pero todos sabemos los nombres entonces hablamos de una persona una persona 10 yo antes de volver a lo de Netflix os comenté además en una conversación el otro día que lo que nadie le ha preguntado a Javier Martínez es lo que él piensa realmente todos sabemos pues la postura que defienden las provincias y bueno pues igual también eso tiene algo que ver quizás tampoco tiene una libertad absoluta para defender lo que él piensa o quizás después de muchos años y de muchas cosas a Javier Martínez le han entrado las dudas de un tiempo a esta parte ya no tiene la misma postura eso se lo preguntaremos el día que le hagamos la entrevista a Jarias efectivamente volviendo a lo de Netflix Rubén pues eso que os llevo fue Javier Martínez Javier Martínez se pone en contacto con nosotros y nos dice que hay una gente que quiere hacer un documental de Alcácer que está detrás de Netflix Producción del Bambú en este caso a través de Ramón Campos nosotros no conocemos quién es Ramón Campos en ese momento y nosotros no estamos receptivos entonces nos dice que no lo pensé que le digamos la respuesta es no él vuelve a insistir a los meses a los meses a lo mejor son semanas no recuerdo nos dice que va a venir una redactora en este caso era Ana San Martín que quería venir a hablar con nosotros y eso para explicarnos para el proyecto y eso Javier nos se responsabiliza o en a ver nos recomienda que hablemos con él y entonces yo ya se lo empiezo a transmitir a Rosa Rosa a las primeras respuestas no pero luego dice que perdemos podría hacerlos entonces pasan los días y al final no es un café con Ana San Martín quedamos directamente con pero no porque nosotros lo pidiéramos sino porque así quedamos directamente con Javier Martínez con Elías Elías León Simiani y con Ramón Campos quedamos en un bar y hablamos y ahí ya preguntadme lo que queráis hablamos sí sí disculpa Rubén cuando has comentado antes que Javier Martínez todo lo que habéis dicho lo ha publicado tal cual ¿te refieres a que en el documental de Netflix se han cortado cosas que habéis dicho no no ha sido todo lo fiel a la realidad que que vosotros le transmitisteis en el documental se dice lo que dijo Rosa no hay no hay partes portadas no hay algo que se dice en falta que sí evidentemente son la relación con Rosa fueron cerca de dos horas la última grabación antes hubo muchas más grabaciones se habló conmigo también a mí también me entrevistaron entonces al final que no salgo pues mejor para mí nos ha llegado de varias personas que salen en el documental que se omiten ciertas cosas que son importantes por eso te lo preguntaba pues no lo sé no sé yo en su momento sí que es cierto que a mí me gustaba más me gustaba y a Rosa el propósito al final era intentar aclarar lo que hoy estoy declarando aquí reformulando la pregunta que hace Lorena con todo con todo mi respeto creo que vosotros o tú o Rosa o ambos creéis que de lo que declarasteis o lo que se grabó en el documental de Netflix salió lo que vosotros queríais que saliese a ver todo lo que dijo Rosa evidentemente lo dijo porque lo pensaba entonces se dijo una de las partes que dijo Rosa en esa entrevista que se quedaron cosas en el tintero sí pero yo viendo el guión el guión que siguió el documental lo vi lógico es decir fue un bueno habéis visto el documental una cosa detrás de otra y enlazaba una con otra entonces yo por ese lado no puedo decir no es que lo habéis hecho por no 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 estamos diciendo eso sino que si vosotros consideráis que lo que sale en el documental es lo suficiente como para que lo que vosotros queríais transmitir en el documental quede bien dicho porque al final lo que sale a Rosa creo que es recordar apenas entre el capítulo 4 o el capítulo 3 el final del 3 y el principio del 4 el 4 y el 5 yo creo que es el final del 2 sale Rosa no 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 yo creo que sí no 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 juraría juraría que es el final del 4 y el comienzo del 5 es el principio del 2 al final del 2 sale Rosa si seguro si seguro sale leyendo una nota que es lo que dijo Miguel Ricard y dice hola soy bueno soy Rosa y acaba y acaba en su momento yo pregunté porque era esto y le dije pues esto va a quedar bien para el final de un capítulo y yo más o menos por lo que estaba viendo que estaba haciendo dije pues sí la verdad es que tiene sentido para que no haya dudas Rosa sale al final del capítulo 3 y al comienzo del 4 vale al final del 3 yo pensaba que era el 2 es irrelevante al final vale pero en fin bueno y que os lleva realmente a vosotros a tomar la decisión de salir en ese documental como es ese café que os ibais a tomar en esa registra vale porque encontramos a una persona que es Ramón Campos que es no sé cómo decir una persona muy entrañable una persona mucho carisma una persona que se le ve que puedes confiar en ella nosotros salimos de esa charla salimos encantados tanto con él como con Elías y en ese caso Elías habló más de los aspectos técnicos del documental como director y Ramón habló más de de los aspectos ¿no? del tema humano de nosotros tal porque lo que salió no era lo previsto que era al principio nosotros accedemos a hablar bueno a salir en el documental porque ellos están buscando a Miguel Ricard y nos dicen que está buscándolo uno de los mejores detectives del país entonces ahí no les decimos que sí pero luego en privado pues a ello hablamos y vemos que mejor es la última oportunidad de conocer a su padre entonces se habla posteriormente con Ramón Ramón nos da todas facilidades no busca al morbo no quería si se encontraba Miguel Ricard que se grabara ese momento que se encuentra padre e hija que yo consideraba y pero eso también que era estaba más dentro de la privacidad de ellos incluso yo ni pensaba estar entonces se llegó a un trato a un trato que no quede que no queda aquí para que la gente no piense mal nosotros no pidimos ni un duro por salir ese documental ni jamás hemos pedido absolutamente nada a nadie que no consideramos lícito ganar aunque sea un euro por el tema este cada uno que haga lo que quiera y en su conciencia quedará pero nosotros sabes que opinamos lo mismo y estamos en la misma en la misma tesitura sí además que es así ni nosotros ni su madre es decir madre mía no su madre no ha salido en ningún medio nosotros más últimamente pero por el tema es buscarlo porque ya llegó un momento que nos dijeron pues mira si queréis buscarlo a lo mejor tenéis que mojar el culo hablando mal y pronto y es cuando ya damos el paso este pero lo dicho no no estaba no estaba previsto salir ahí en el documental y ellos pues con sus palabras y con sus intenciones nos convencen entonces más bien era un y se grabó así como un proceso donde por ejemplo para que quede claro yo pedí no salir en el documental y a Rosa le dije bien yo te apoyo yo te acompaño donde haga falta pero yo no quiero salir y Rosa no quería que saliera yo tampoco porque Rosa piensa que 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 ahora en el futuro está bueno al revés ahora estamos juntos pero en un futuro no se sabe y ya pensaba que me podía perjudicar a mí en un futuro si yo al final pues como puede pasar dejáramos la relación y cada uno fuera por su lado y la pregunta perdón sí nada dime dime Lorena y la pregunta del millón Rubén ¿encontraron a Miguel Ricard? ¿lo localizaran? sí sí localizaron pistas de Miguel Ricard pero yo al menos nosotros no tenemos noticias de que estuvieran hablando con él ¿cómo de cerca estuvieron de de poder deciros Rubén Miguel Ricard está aquí? yo lo vi muy cerca yo lo vi muy cerca lo que estaba diciendo que nos a nosotros nos proponen grabar el proceso de como que como el proceso de la búsqueda que intentan recrear un proceso de de la búsqueda nos querían grabar haciendo una maleta como que nos íbamos a conocerlo en el avión en el tren la primera conversación que tuvimos se recreó también y ahí terminaba con la con la llegada al sitio donde estaba Miguel Ricard y a partir de ahí pues yo pregunté si les interesaba la entrevista y tal que iban a hacer después y ellos decían que no eso no no sé si hubo noticias nos dijeron que estaba el detective había en su momento yo no lo he contado porque no me dijeron que no dijera nada pero después de dos o tres años yo supongo que no habrá ningún problema en decirlo vamos pero nos dijeron que estaba en una ciudad de Francia que no se ha hablado de ella entonces Rubén entiendo que que se localiza a Miguel y llegan a hablar con él no no como es la pista pero no se llega a los otros nos se enseñan una foto de ese momento actual de Miguel Ricard una foto que es perfectamente reconocible perfectamente es decir a raíz de la foto que sale en la razón pues ves a esa persona y dices pues sí es la misma que sale en esa foto la misma diferente un poco diferente es una foto un poco borrosa es una foto de un carnet de esa ciudad de Francia que es claro está en Francia hasta ese momento y nos enseñan un vídeo donde el detective con una cámara oculta va a un sitio y el sitio es donde ha estado o está no lo sé entonces se pregunta por él esa persona busca en el ordenador y aparece el nombre tal cual entero con los apellidos o sea tal cual entero sus apellidos con su DNI se ve perfectamente la pantalla y entonces entendemos que está cerca en ese momento nos dicen que la última pues si eso fue creo que fue mayo del 2019 cuando nos lo dicen dicen que la última noticia que tienen es finales de el 18 donde mi ericard baja a España a renovar una documentación y a la vuelta se lo encuentra alguien no recuerdo quién pero que lo daban como cierto como fiable esa pista entiendo Rubén que esa fotografía de Miguel Ricard donde tú dices que se le reconoce porque claro o sea ya que ya que estamos a colación lo comentamos en el último creo que fue en el último programa que hicimos antes de fin de año sabes que cierto youtuber en Barcelona cogió una foto borrosa de una cámara de seguridad y haciéndose eco de las conversaciones que se oían de pues en cierta estación del metro de Barcelona aparece una persona al que se le presupone la identidad de Miguel de Miguel Ricard de hecho en estas últimas últimos días también nos ha llegado al correo electrónico que nosotros lo desmentimos eso de que esa persona fuese Miguel Ricard nos ha llegado información de que varios o sea dándolo como es cierto y que varios agentes de la seguridad privada del metro de Barcelona certifican que esa persona está por allí y es Miguel Ricard no sé tú qué opinión tienes al respecto o Rosa también tiene al respecto no, Rosa no sabe nada Rosa no sabe nada de eso no, no sabe nada yo cuando le filtro información bueno cuando le digo información filtro antes y esta información no la conseguiré relevante no me creo nada ni no me cuadra que Miguel Ricard vaya diciendo por ahí que es Miguel Ricard y justamente está allí cuando suegra diariamente coge coge el metro para ir a trabajar en Barcelona sí, podemos decir que la zona es muy grande que tiene muchas estaciones pero además se dice que es vagabundo que deambula por el metro pues podría sí si me dices que es vagabundo yo no te voy a decir que no que sea vagabundo en otro sitio en Francia pues yo no te puedo decir que no la imagen que ha salido desde luego no es Miguel Ricard ni se le parece en nada la imagen que ha salido de las cámaras la vi como lo vi hice una captura y lo acerqué con el móvil se veía borroso pero por la forma de ponerse por la forma de de estar sentado esa no lo conozco pero 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 no sé lo he visto muchos vídeos y tal no me no no se parece en nada yo yo la imagen ni me cuadra a mí personalmente la imagen no me da no me da una referencia real como para poder validar si esa persona es Miguel Ricard o no y Miguel Ricard no tiene calidad suficiente Miguel Ricard tiene algo muy característico y es la nariz hay que fijarse en la forma de la nariz y en la foto Lorena la imagen y te lo digo yo que me dedico a ello profesionalmente no tiene ni tiene suficiente como para poder determinar pero pero que que gana Miguel Ricard con decir que Miguel Ricard que le pegan una paliza o algo porque es decir que va no sé que gana con eso totalmente y a raíz de eso lo mismo que decir no es que vale tú puedes decir que no ha vivido en vuestra casa o que no está en vuestra casa pero también hay gente que dice que lo ha visto por el pueblo y por ahí se ha leído artículos o gente en comentarios dice que igual va buscando a su hija yo evidentemente no puedo desmentir esto porque yo no conozco todo lo que pasa en Medetucer pero se me ha ido un poco raro que hubiera estado aquí y no nos hubiéramos enterado tenemos amigos que saben quién es Rosa claro Eli a raíz de este youtuber de lo que salió estuve preguntando a gente bueno del cuerpo del ejército vale y a mí me comentaron que sí existía un un momento mucho anterior allá al poquito de salir de prisión en el que Miguel sí que había residido durante un breve periodo de tiempo como vagabundo en el metro pero fue en el metro fue en el metro de Madrid exacto me dijeron que había sido en el metro de Madrid no en el de Barcelona y que eso ya había pasado que este señor ya no estaba allí pero cuando cuando fue eso pues sería al poco de salir de depresión las noticias que nosotros tenemos es sale por noticias a raíz de lo que hemos estado hablando porque hemos llamado a muchos sitios hemos llamado a mucha gente buscándolo y no es lo mismo mejor que llame a alguien aquí en un forero o una persona interesada en el caso y llame a no sé quién que estuvo con Miguel Ricard y diga oye que quiero quiero información de Miguel Ricard y yo entiendo que igual no se la dan pero si llaman y dices soy la hija de Miguel Ricard la cosa cambia claro entonces entiendo que bueno entiendo y fue así cogió el tren ¿no? se fue se bajó en Linares ahí los recogieron la productora se lo llevaron a Madrid lo tuvieron dos o tres días antes hubo una entrevista que se dijo un periodista de espejo público ya en ese momento que es Egui Ferrer que nos emitió de ahí se fue a Córdoba donde está el capellán el capellán que estuvo los últimos años en la cárcel que es el señor Antonino del Pino va allí para que le dé cobijo y se infiltra que está por allí Miguel Ricard se forma un escándalo entonces tiene que salir de allí coge un autobús y va a Barcelona y y deambula por allí unos días por Barcelona se va por la zona de Girona y de Girona ya coge un autobús directamente a Francia y ahí ya no tengo noticias de que vuelva de que vuelva a España salvo cuando tiene que renovar algún documento pero la productora de Netflix de Netflix no perdón pero realmente los productores del documental y demás llega a darse lo que es el contacto con Miguel Ricard directo de es que lo hemos visto en persona a mí nosotros no nos no nos lo dicen no lo dicen yo quiero entender que no se haya producido evidentemente yo no lo sé quiero decir a nosotros nos dicen que no y yo les creo porque no me han dado motivos para creer otra cosa con nosotros se han portado muy muy bien entre el proceso y después entonces entiendo que si lo hubieran encontrado mejor no lo hubieran dicho estoy convencido que no lo hubieran dicho que sí que yo muchas veces y si Rosario muchas veces me he llegado a pensar digo habéis estado tan cerca que es raro que no lo habéis terminado de encontrar pero claro no lo sé es que esto es muy peculiar el hecho de tanta gente que afirma haber estado cerca de Miguel Ricard pero realmente a día de hoy todavía no ha salido una sola imagen física de que efectivamente esa persona o esas personas hayan estado con Miguel Ricard que no existan y ojo que pueden existir que esto ya cada uno solo digo que es muy curioso que realmente por unas y por otras no ha salido nada es que nosotros nosotros perdona Manu nosotros hemos recibido un montón de montón de nos han llegado de montón de sitios pues gente conocida que alguien le ha dicho que no sé qué y ninguna le hemos dado por buena ni ninguna le hemos dado por mala y está ahí muchas se contradecía de la una a la otra no es que vivía vive en Sudamérica ha salido de Sudamérica el analista dice hombre pues si ha salido de Sudamérica en algún sitio debe costar que esa persona en el Ministerio del Interior digo del Exterior debe de saber que esa persona se fue de España creo yo debería ser así Rubén ¿qué puedes decirnos? ¿cómo os han os han dicho que es Miguel Ricard actualmente? la única persona que nos dice cómo es Miguel Ricard actualmente es el capellán de el rey de la mancha de el rey del pino no el anterior el anterior que salió en los medios de comunicación diciendo que yo le he intentado sacar que no está repetido me parece a mí que más bien quería su minutito de gloria con todos los respetos hacia esta persona porque lo que dice una persona que es este señor no es lo mismo que dice otro capellán entonces si un capellán dice una cosa y otro capellán dice otra uno de los dos miente o Miguel Ricard interpreta un papel cada vez con esas personas no lo entiendo entonces Antonino del Pino que fue la persona más accesible y con la que nosotros pensamos que si decía que no tenía por qué mentir decía que era una persona muy religiosa que se había convertido en una persona muy creyente y que estaba muy arrepentida de la vida que había llevado y poco más no nos dicen nada más si nosotros nos interesaba sobre todo es si él había hablado de su hija en su momento y si que nos dicen que sí que quería mucho su hija tal bueno si crees mucho tu hija igual él pensaba que tampoco os hacía mucho bien si intentaba ponerse en contacto bueno pero Elie que cuesta si tú tienes las redes sociales o alguien que puede ponerte en contacto con Rosa que cuesta sondear el tema y por qué creéis que no se ha puesto en contacto con Rosa en todo este tiempo yo no tengo ni idea yo no tengo ni idea pero es que hubiera costado ¿qué hubiera costado? ¿quién se hubiera enterado? porque yo ni Rosa hubiéramos salido en ningún sitio si Miguel Ricard se ha puesto en contacto con nosotros si mañana llega Miguel Ricard y llama a vuestra puerta ¿cuál sería vuestra reacción? especifica llamar a nuestra puerta si llama a la puerta en mi casa no creo porque no no tiene la dirección ni la abrir si aparece después de tanto tiempo si alguien nos dice imagínate nos ponemos Rosa abre el Facebook o abre la red social de Rosa y sale un mensaje oye soy Miguel Ricard y estoy en así ¿acudiría a esa cita? no lo sé no lo sé creo que por curiosidad iríamos pero claro ¿dónde iríamos? en un sitio público no quedaríamos ahí en medio un polígono no sé a quién nos vamos a encontrar allí para que vea la gente que no aquí venga vamos a abrir la puerta que se venga a dormir a nuestra casa a pasar el Facebook ¿no? hay una hay unas declaraciones de Miguel Ricard creo que es un día después de su salida de Rera de la Mancha las cuales son muy llamativas que por ejemplo y lo hemos hablado antes del documental de Netflix Obvia y y de hecho lo que dice el periodista este creo que es del Levante que supuestamente va con Miguel Ricard en el en el el tren el fotógrafo Fernando el fotógrafo para mí se contradice con lo que Miguel Ricard declara con lo que presumiblemente él está aceptando pero bueno independientemente de eso hay algo que él dice que ha pasado muy desapercibido y es que Miguel Ricard dice que lo primero que quiere hacer antes de de hacer todos los pasos que tiene pendientes o sea digamos pedir perdón o hablar con las familias o buscar a su hija es demostrar su inocencia entonces no podéis pensar o no se podría pensar que Miguel Ricard está en esa encrucijada de intentar demostrar su inocencia antes de dar el paso de conocer a su hija para decir oiga pero si Manu pero yo esto lo hemos hablado Rosselló esto lo hemos hablado bastantes veces es decir no es lo que tú quieras Miguel Ricard es decir voy a demostrar mi inocencia y luego porque yo digo voy a conocer a mi hija pues posiblemente la puerta la tengas cerrada ya porque has tenido años si tú querías hacer eso haberte puesto en contacto a través de de quien sea de tu hermana de quien sea y haber dicho mira que ahora no puede ser y más adelante si quieres conocerme ya nos conoceremos por X o por Y y su hija sabría que por menos tiene un poco de interés en conocer a su hija y no se sentiría como y hablando mal como una mierda porque saber que tu padre no quiere saber nada de ti duele aunque no sea tu padre porque esa persona no ha no ha ejercido como padre quien pone a su hija en la palestra es Miguel Ricard si si entonces que podemos hablar bien de Miguel Ricard a día de hoy que me hace gracia tanto que su familia tanto que su hija tanto ni su hija ni su familia ni nadie no es querido aquí porque no lo conocemos no se ha portado bien es lo que te iba a preguntar Rubén entiendo que Miguel Ricard durante los años que estuvo en prisión jamás tuvo interés en contactar y aunque tu suegra llevase a la niña para conocerla para decir oye pues mira si soy tu padre estoy aquí encerrado pero pero joder soy tu padre entiendo que jamás no hubo ese interés claro que no hubo si hay por ahí unos informes psicológicos donde decía que su hija era lo más importante de su vida pues vale yo puedo creérmelo pues bien pues me lo puedo creer pero tus hechos no son lo que tú estás diciendo tus hechos contradicen a tus palabras entonces ahí se cae la teoría por completo de que él sentía miedo por lo que le pasara a su hija yo no lo sé yo puede ser Lorena que sí puede ser que sí es que yo no sé yo yo te hablo de lo que hemos vivido nosotros lo que él vivió yo no lo sé es decir a lo mejor él sí sentía miedo que la amenazaban no lo sé no estábamos ahí y él puede tener un sentimiento de padre sí puede tener un sentimiento padre o puede pensar o dentro de su yo qué sé o hacerse creer que sí que quiera a su hija no tengo ni idea yo lo que sé es que él no se comportó como padre vale me podéis decir que él estuvo en la cárcel muchos años entonces no pudo ejercer como padre vale Lorena nace en noviembre del 90 y él entra en cárcel enero del 93 hasta ese momento iba en ocasiones contadas a ver a su hija no puso un duro por la manutención de su hija entonces qué me preguntáis igual que se preguntó en el juicio qué opinión tiene mi suegra como padre como padre cuando está con ella que eso tuve una tertulia hace poco con un amigo muy cercano mira la opinión que tiene ella que cuando estaba con él si se portaba bien como padre es decir si le hablaba con cariño pero en el momento que se iba no era padre y le aparecía pues un mes o aparecía por ahí y decía que venía de robar un radio cassette esto es verdad esto es así esto no quita que lo que hayamos vivido hasta el día de hoy con Miguel Ricard es esto pero que si un día aparece y lo vemos en Madrid en Barcelona en cualquier ciudad de España en cualquier ciudad de Francia y él nos demuestra que es una persona normal pues no se retomará seguramente una relación pero posiblemente cambia la opinión de cómo es esa persona porque ya lo conocemos ya no es lo que nos cuentan porque nunca vamos a tener una relación de paterno filial con él no es su padre sí es su padre biológico pero no no lo siente como como un referente no que tiene curiosidad por saber quién es la persona que estuvo en ese momento con su madre siente curiosidad por lo que por qué hizo o no hizo es decir esas preguntas que son personales de ella claro porque esto a lo mejor es personal obviamente y si no lo contesta Rubén yo lo entiendo pero Rosa cree que su padre participó en el crimen de las niñas de Alcácer Rosa no cree nada Rosa sabe lo que yo le cuento del sumario a Rosa porque yo lo he estudiado todo y lo he leído y he estado y antes estuve y ya no estoy es decir que ya no iba a seguir por el tema este que iba a esos foros porque yo básicamente ya los últimos años entraba a los foros por ver si había o las redes sociales o grupos por si o estaba muy cerca también de una persona de un investigador que se llama José Juan Requena que es muy buena persona y tal porque él nos podía ayudar y tal lo mismo pues estábamos en contacto con ellos con esas personas con mirábamos los foros por si alguien decía alguna noticia de dónde podía estar y por si alguien decía de Rosa o de su madre algo que no era así y ya sabes que aquí de una mentira de una mentira se convierte en una verdad como el tema que ellas cobraban y tal se da de tanto decirlo pues mira pues no sé qué la gente que piense lo mismo que cuando vivía en nuestra casa pues hay gente que tú vas a los foros o ves una noticia que a lo mejor publica bueno en los foros se dice muchas sí no pero en redes sociales en redes sociales hay gente a lo mejor que no está vinculada con el caso y tiene a lo mejor el periódico Las Provincias o en Levante y sale una entrevista no perdona un artículo de Javier Martínez o de cualquier persona del caso del cácer y nombra Miguel Ricard y en cualquier sitio encuentras un comentario diciendo pues su hija vive con su hija en tal pueblo sí entonces yo eso lo leo y me entran ganas de contestar es lógico me gusta de contestar y había gente pues en grupos había un señor incluso que estaba saliendo ahí como en primicia que era alguien no voy a decir el nombre ¿vale? alguien estaba diciendo en un grupo de Facebook que me metieron a mí porque igual había noticias de Miguel Ricard pero esto ya hablo de hace tres o cuatro años y estaba ahí como un plan tengo mucha información y sale diciendo que en este momento su hija estaba viajando hacia Francia para conocer a su padre claro yo estoy leyendo eso ¿tú crees que no voy a decir nada? es imposible que no digas nada mi contestación fue no intenté ser ahí muy serio lo intenté como quitarle hierro tampoco me interesaba yo pero a lo mejor esa persona la hizo con toda su buena fe y le había llegado una información y no la había contrastado o a lo mejor iba con toda la malicia y se la había inventado no lo sé pero no era un forero que no o hubo aquí en las redes sociales que no que nadie lo conocía no era alguien que he conocido por su trabajo entonces le digo pues mira pues me parece raro que su hija es que la palabra era su familia estaba viajando me parece raro que esté viajando por allá cuando estamos aquí por casa y claro él se queda así y la gente empieza a contestar como tal si es que su hija está aquí conmigo mi pareja tal y no es tal pues la persona desapareció de las redes sociales un tiempo que me supo muy mal por él pero claro tú estás contando ahí una historia que no yo lo estoy viendo pero si a mí muchas veces me han dicho pasa el tema pues hay veces que no no puedo pasar del tema hombre al final no deja de ser tu familia no dejas de ser tu pareja y y es normal o sea es decir cuando lo profesional y dentro se entienda lo de profesional en este en este contexto trasgrede algo personal pues a veces es complicado no saltar y no no dar una una explicación porque una cosa es el el derecho a la libertad de expresión y otra cosa es la la falta o la injuria o el inventar algo directamente que es una falacia a mí lo que más lo que más rabia me da y arroz también es que ver a entender de que nosotros estamos ocultando algo de que nosotros sabemos información y que no la contamos yo vengo aquí a contar todo lo que me preguntéis es más ánimo algún ánimo no quien quiera de verdad preguntar algo si queréis vosotros por medio vuestra puede preguntaros algo que si consideramos oportuno vamos a responder lo consideramos oportuno es decir que si no es una que nos están poniendo a parir y tal pues mira pues no quiero saberlo pero si me están haciendo una pregunta que ha quedado en el tintero pues y quieren saberlo porque lo han escuchado por medio de cualquier foro cualquier enredo por cualquier amigo por cualquier cosa pues vale pues bien no tenemos ningún tema si no contesten nada aquí no hay nada que ocultar no hay absolutamente nada en un momento dado sí que me interesó en los foros da a entender que sí podíamos estar cerca pero porque porque quería hacer saltar la liebre y antes he dicho lo que pasa es que hemos pasado al tema que si lo hubiéramos encontrado evidentemente no lo iba a decir quería contrastar de que no lo iba a decir en ese momento para que no fastidiera en ese momento pero evidentemente claro que se iba a saber claro si han encontrado a su padre se han visto no te voy a decir dónde se han visto porque eso entra dentro de la privacidad de ellos dos así es ¿qué se han dicho? eso es cosa de ellos cosa suya y ya está ha conocido a su padre punto ¿qué opina de su padre? si ella quiere decirlo lo diré si no pues mira quedará para ella y para él pero que no creo que haya una relación no creo no estoy convencido porque esto lo hemos hablado no va a haber una relación de padre-hija no lo hay de todas formas Rubén lo que la gente igual piensa sabes que independientemente de todo lo que lo que estés diciendo y de estas prácticamente dos horas que llevamos de conversación sabes que va a haber gente que es negacionista al cien por cien y va a pensar que lo que estáis haciendo es un lavado de cara para desviar la atención y que vosotros pues sabéis dónde está Miguel Ricard que cobráis de los fondos reservados y que y que bueno ya está pues si esa gente de verdad piensa eso que venga aquí que venga que no tengo ningún problema quedamos no digas eso que se te presenta una fila de locos no pues que se presenten no tengo ningún problema quedamos quedamos aquí en un sitio valenciano aquí he quedado con mucha gente de todas formas este caso en general tiene una una maraña de 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 ¿cómo decirlo? de de intoxicaciones por todos los lados en foros de mentiras de de salen una una cantidad de de trolls de de gente que se va retroalimentando meter mierda hablando mal es que llega uno yo por lo que veía hace tiempo es que llega uno suelta una barbaridad y se tiran días hablando de eso así es sí 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 que lo contrastamos no lo damos por bueno a mí me da la impresión de que tienen miedo a conocer la verdad de que mucha gente se ha montado una película de que había unos poderosos que tal y cual y a lo mejor la verdad no es que habían esos poderosos es que a lo mejor eran cuatro mindundis a lo mejor era el grupo de esta gente pero en vez de ser dos eran dieciséis hay mucho miedo porque hay mucha gente que durante años pues se ha pegado ahí en cualquier sitio ya sea foros ya sea dando conferencias contando unas historias y claro luego llegamos nosotros entrevistamos a Fernando y le hacemos preguntas más razonables o desmitificando y la gente y hay críticas de es que fíjate pues es que esto pues es que tampoco dice nada oiga pues es que igual no tiene ahí nombres de la nobleza es que a lo mejor no hay esos nombres es que yo por lo que he podido hablar es que es todo más natural de lo que la gente piensa completamente a lo mejor la gente es más accesible de lo que por ahí se va contando a lo mejor no todos mienten Rubén Lorena fijaos en una cosa y quizás ahora nos estamos desviando un poco del núcleo de la entrevista pero esto es muy sencillo y creo que hicimos más o menos una reflexión en el tercer o cuarto capítulo del podcast aquí todo el mundo sabe mucho sabe muchísimo pero nadie cuenta nada o sea todos saben exactamente lo que pasó con pelos y señales y tienen la resolución del crimen pero nadie cuenta nada y bueno ya no es que nadie cuente nada es que nadie es capaz de demostrar o presentar una prueba que sea irrefutable pero cuando tú la veas dirás hostias esto es así y es que no puedo decir ni la vinca ni la vinca cuando tú le preguntas a una persona dime tú qué piensas qué pasó te empiezan a contar algo y enseguida dices y esto que se dice en el sumario que es cierto no cuadra con lo que tú estás diciendo sí sí Rubén pero una cosa es que tú le preguntas a una persona dime qué crees qué pasó y bajo mi creencia o mi hipótesis yo te puedo decir lo que yo creo que pasó y es mi idea sobre o la idea de Eli o la idea de de Lorena o la idea de Fernando García de lo que de lo que pudo pasar sí evidentemente no hay pruebas de ello pero claro pero el problema es que aquí hay gente que asevera no lo que cree que pudo pasar sino lo que pasó y sin embargo esas personas son las que jamás presentan una prueba presentan un documento presentan una imagen presentan una cinta de vídeo irrefutable que digas coño fue este y fue así fue así lo mismo que cuando vosotros me habéis preguntado qué pensaba Rosa qué pensaba yo qué pensaba de si había participado pues mira es lo que pensamos nosotros a raíz de las vivencias que hemos tenido con esta persona pero no te puedo decir al 100% de que esa persona no estuvo allí participó conforme dice la sentencia o estuvo cerca o estuvo después o estuvo al principio o no estuvo es decir que no nos encasillen que nosotros somos de la versión tal entiendo que hay una versión blanca o negra como la queréis llamar no sé la versión oficial la otra versión blanca o negra que es la versión mal llamada cospiranoica o alternativa como me gusta llamarla a mí y hay algo que es gris que está ahí en el centro que es como a nosotros nos gusta hacer pues mira pues hay cosas que sean verdad la versión oficial y hay cosas que no cuadran pero porque cualquier persona que lea ese sumario o cualquier persona que haya subido a la romana puede llegar a pensar que eso no cuadra no cuadra y eso no quita que no esté Miguel o no esté Miguel Ricardo o no esté Antonio yo no lo sé eso es yo no sé ni tengo pruebas de ello eso es entonces que a partir de ahí ya hablamos pues lo has definido perfectamente yo creo que es la línea que seguimos en este programa lo que intentamos seguir así es y es la línea que vamos a llevar por eso a mí me da me sorprende de que haya gente que está tan metida en el caso que puede ser que algún día se resuelva el caso y sea algo más gris y lo van a negar porque no es lo que ellos esperaban así es porque lo que ellos esperaban era algo sorprendente que iba involucrada a medio país y a gente muy poderosa y pasó esto y se fueron allí y tal y cual y luego llega y a lo mejor no es así incluso te va a decir no, no es verdad yo yo antes pues creía unas cosas y cuando conocí a Rosa se decían unas cosas y esas cosas solo las puede confirmar que eran mentiras entonces me di cuenta y dije si las únicas cosas que yo puedo confirmar que están contando son mentiras yo que parte de las otras ¿por qué tengo que creer que las otras son verdad? Exacto yo creo que ese camino Rubén lo hemos hecho los tres que estamos aquí que todos empezamos en un punto y ahora mismo nos encontramos en otro y como bien dices pues en el gris está está posiblemente la verdad del crimen de Alcácer yo creo que en esta vida hay que tener criterio para todo y ser razonable con las cosas no se puede por poner un ejemplo no se puede ser del PP o del PSOE a muerte hay que ser un poco crítico y si unas cosas este lo hace bien y este no pues se llama saber se llama objetividad que es algo que por desgracia he puesto el ejemplo de la política porque mucha gente yo conozco mucha gente que defiende el indescendible son de camiseta son fans de camiseta y ya está y no no son capaces de razonar que dices coño pues si tú puedes ser del partido que quieras pero si esto blanco es blanco y esto negro es negro y me da igual de donde seas pues con esto pasa lo mismo no hace falta lo hemos hablado muchas veces ni ser conspiranoico ni ser oficialista es que hay cosas del sumario que dices es que esto no tiene ni pies ni cabeza y no tiene ningún sentido y no cuadra y otras cosas de la versión conspiranoica que se caen por su propio peso y que tampoco cuadran entonces hay que ser objetivo y crítico con los datos que tenemos y que nadie sabe realmente la verdad hombre no olvidemos que la versión conspiranoica ha sido conspiranoica entre comillas de alternativa ha sido llevada mayormente por un señor que nunca enseñó ni una sola prueba y que sí que estará muerto y que hay que respetar a los muertos pero oiga si es que si alguien quiere saber que aquí queremos discernir pues es que hay que tratar es lo que decía aquí todo el mundo tiene pruebas todo el mundo sabe todo el mundo terceras vías pero nadie saca nada llevamos 30 años y el crimen está sin resolver es lo que te estaba claro pero que todo eso hay que cuestionarlo y si estás muerto pues es una pena estás muerto pero es que has estado en esto en vida y si queremos llegar a algo hay que cuestionar igual hay que aceptar que cosas que que hemos defendido mucho tiempo no son ciertas y no pasa nada porque es la única manera de llegar al caso yo lo voy a resumir de la forma más sencilla y creo que es lapidaria posiblemente el mayor daño que se le ha hecho a todas aquellas versiones que no creen en la versión oficial se le han hecho los propios analices de las versiones conspiranoicas porque si esas personas o sea la versión oficial flaquea tanto en tantos puntos que no hace falta inventarse ni hacer añadidos para cuestionar la versión oficial entonces esos añadidos esas mentiras esas vueltas de la realidad el haber manipulado datos que en parte eran verdad pero la otra parte no lo eran o hacer interpretaciones sesgadas de ciertas informaciones han hecho más daño a todos los que queremos buscar la verdad y pensamos que la versión oficial no es la verdad que los es decir que que luchar simplemente con la sinceridad de los datos que cuestiona la versión oficial en vez de estar inventándose patrañas para hacer la versión conspiranoica más llamativa pero bueno es mi opinión si puede ser ya sabemos que nos caerán palos por haber dicho esto a mí sinceramente ya me dan igual los palos quiero decir es que las cosas yo pienso que son así escúcheme yo no tengo una sola prueba física de lo que a mí me ha dicho este señor yo señores pues bueno pues cuando me las pongan delante pues me callaré la boca yo por por un poco por colofón ya más allá del tratamiento Rubén porque además me parece interesante como tú bien dices has estudiado el caso llevas mucho tiempo viendo y observando y el crimen de Alcácer para ti o sea dos preguntas finales ¿qué pasó en Alcácer y si crees que algún día vamos a saber la verdad de este crimen? pero es que pasó en Alcácer ¿qué pasó en Alcácer hermano? dímelo tú luego si quieres te lo digo pero ahora te he preguntado yo a ti yo no lo sé yo sé que hay cosas que eso que son raras que no cuadran yo estaba en la romana y no sé hay cosas raras también allí bueno ahora nos pondremos a analizar cosas que se han hablado por activa por pasiva y toda la gente las conoce entonces ¿qué pasó? se me hace se 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 la versión la versión es lo que tengo a preguntar pero luego me dices la versión alternativa versión coscual se han dicho tantas claro no sé no lo sé o entre a Juan Ignacio Blanco cuando se ponía a analizar las pruebas conferencias o tal sí claro todo lo respeto del mundo lo escuchaba atentamente un alguien un criminólogo que decía pues las balas esto esto lo otro pues sí perfecto perfecto ese es el caso del cácer que yo puedo poner en duda pero yo no sé ni quién estuvo ni quién mató a las niñas ni sé absolutamente nada ni creo ya en nada después de tantos años ya no creo nada y más ahora dices o no sé qué la gente lo interpreta mal y se enfadan y tal y no 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 voy a decir nada más allá porque no creo más allá te puedo decir que son un grupo de poderosos no sé no sé no sé qué pasó si estuvo Miguel Ricard con Antonio Anglés con este con el otro con el más allá un grupito de esta gente un grupito más local como dicen por ahí un grupo no lo sé y si sabemos algún día la verdad lo dudo mucho ojalá 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 y todo el apoyo a Fernando García para que lo pueda conseguir y aquí estamos para lo que necesite así es sin duda así es toda mi admiración y todo mi cariño hacia él no sé si queréis preguntarle algo a Rubén antes de despedir la entrevista se ha hecho corto se ha hecho corto dos horas treinta y siete minutos genial eso es que has estado a gusto y sí 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 no me más básicamente me habéis dejado decir cosas que desmentir cosas que y alguna cosa se me quedará por ahí que ya lo he ido diciendo y si es conveniente vosotros en algún episodio decirlo claro no o incluso si si el tema como tú bien decías si hay alguien que igual que es que ahora ahora aparece la noticia bueno noticia quiero decir la publicación de que se va a hacer la entrevista y abajo aparecen comentarios de preguntas tal pues oye pues esto igual habría sido interesante pues hacérmelo llegar y sí sí o sea nosotros nosotros en ese sentido tenemos un una línea directa con los oyentes se agradece la cual agradecemos o sea todos los días prácticamente tenemos varios mensajes en redes sociales varios mensajes en e-books varios e-mails nosotros abrimos esa esa vía para para las preguntas a Fernando García pero que igual que a Fernando se le ha preguntado hoy día de grabación es el último día que estábamos recibiendo las las preguntas igual que se ha abierto con Fernando pues si los oyentes consideran oportunos que hay ciertos datos o ciertas informaciones que en lo que tú has expuesto no han quedado lo suficientemente claras claro es que es que estoy seguro que algo nos hemos dejado o algo le interesa a la gente seguro que nos van a llegar críticas sobre que te podíamos haber preguntado esto o esto o que pensaba mi suegra de cuando vi aquello tal bueno pues yo se preguntaré y si tira bien contestar pues lo contestaré y si no pues lo que es referente a nosotros pues nosotros cogemos un como se dice un libro abierto es que no tenemos nada que ocultar no vamos fíjate si estoy tan seguro que vamos que cualquiera que venga y que tantas dudas que venga que yo lo recibo es que no no lo sé se agradece muchísimo Rubén no es que me da de verdad gracias por tus palabras Manu pero es que me da mucha rabia de que la gente se invente o que no les parezca bien insulte que al final me da igual que insulte bueno me da igual si me llega algo muy fragante evidentemente se va a denunciar es que tampoco somos aquí claro claro tampoco somos aquí una diana para que la gente se quede a gusto y no voy a hablar de nadie en concreto pero bueno tal cual que que sepa lo que tiene que hacer pero que quiero que se quede todo aclarado que no hay nada que no y ante todo Rubén reiterar o sea nuestro apoyo más más férreo a que dentro de volumen lo mismo dentro de la libertad de expresión valen muchas cosas pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la falta de respeto personal el insulto la injuria y el cruzar ciertos límites que jamás van a tener cabida o sea se puede discrepar en todo en todo pero siempre desde el respeto y desde la educación eso vamos desde luego yo es un mensaje que a todos nuestros oyentes sin creernos referentes de nada pero lo solemos llevar a cabo en en toda nuestra forma de ser al día a día a la hora de hacer los programas que este ya será el el décimo segundo o el décimo tercero que hacemos del podcast y bueno creo que es algo que hace falta sinceramente en el primer de alcance bajar un poquito las espadas las formas y y los términos y entendernos todos por mucho que se pueda discrepar yo es algo que he intentado de hacer muchas veces por ahí digo es que cuando tú estás hablando tan a la izquierda de la hija de Emilio Ricard hablas de una persona los sentimientos que si lee esto le va a hacer daño claro ya sé que a ti te importa un huevo hablando mal pero que hay gente pues hay una familia de que vamos sobre todo que quede claro que tienen todo nuestro cariño todo nuestro respeto que son la familia de las niñas que vamos aquí pues se les manda un todo nuestro cariño y todo nuestro toda nuestra admiración siempre eso sobre todo lo cual me viene fenomenal Rubén porque hay gente que puede pensar que obviamente pues nuestra afinidad a a Fernando por el trato que nos dispende por el trato que nos dispensa pues podemos estar posicionados de un lado o del otro y nada más lejos de la realidad o sea nosotros le tenemos el mismo respeto a Fernando García y a su familia a sus hijos a Fernando Gómez a Luisa y a la familia de Toni y a Rosa Foltz como víctima que es de una o sea que eso no quita independientemente si algún comentario ha habido por ahí de que nosotras adoramos a a Fernando García bueno pues podéis adorar a Fernando García como persona pues eso es precisamente lo que iba a contar yo no sé si lo adoráis o no lo adoráis pero bueno es vuestro personal obviamente le adoro pero por como persona como padre que ha perdido a una hija y creo que vamos de tener empatía y sentimientos hacia una persona que ha tenido que pasar una vida horrible claro es que me da la sensación de que mucha gente no se pone en esa piel es un caso como que es un caso que pasó hace muchos años y parece más una fábula o un cuento que ya nos hemos metido tanto en el papel que ya no pensamos lo que hay ahí alrededor de que hay unas personas que han sufrido lo indecible mira fíjate si es jodido perder a un hijo por cualquier circunstancia que perder un hijo en esas circunstancias y más un caso retransmitido 24 horas con todo un país detrás con la presión que había es decir esa gente ha sufrido lo que no se merecían sí, sí lo que no se merecían y mucha gente no sabe lo que es tenerlo delante claro hace todo más real porque tú cuando entrevistas a alguien intentando aclarar las cosas tú no puedes llegar allí echándole en cara un montón de contradicciones y un montón de historias es que no se puede entrevistar a alguien así y no es cosa de que estés oye es que lo estaban adorando yo no estaba adorando a nadie yo estaba manteniendo una conversación con una persona pero principalmente vamos a ver aquí hay dos premisas la primera que nosotros no somos periodistas somos investigadores vocacionales que tenemos un podcast como cualquiera se lo puede hacer porque a día de hoy te compras un micrófono que haces tu programa y te lo cuelgas en iVoox y cualquiera lo puede hacer que estamos teniendo más o menos seguimiento o más o menos apoyo y impacto por cómo estamos tratando el crimen pues bueno algo bien concedámonos eso algo bien debemos estar haciendo pero ante todo somos personas empáticas y cuando tú tienes aquí a una persona que obviamente los oyentes no lo ven pero cuando te cuenta que además la pregunta le hiciste tú él ¿cuándo es la última vez que ve a su hija y se le ponen las lágrimas en los ojos con todo mi respeto y que me perdonen nuestros oyentes pero qué cojones vas a hacer de meterle caña cuando ese padre se está rememorando la última vez que vio a su hija que 75 días apareció torturada, muerta y asesinada en la fosa de la romana por favor que somos personas se nos va de las manos y a mí una de las fotos y a mí una de las cosas que más rabia me ha dado de este caso y otra vez no me gustaría meter a nadie y cualquiera que tenga un poco de empatía me da razón es una foto de una persona salía esa persona y al lado salían padres de Toñi y lo pones por las redes sociales a mí esa foto me dio escalofríos perdón tú como vas por la calle y paras a los padres de Toñi con esa cara de pena que tienen le dices ¿puedo hacerme una foto con vosotros? qué poca vergüenza bueno Rubén y como última pregunta te quería preguntar por el periodista que grabó la entrevista cuando Miguel Ricard salió de la cárcel esa famosa entrevista que no se llevó a emitir de un programa de Antena 3 si vosotros si vosotros habéis tenido contacto si habéis puesto en contacto con ese periodista que os ha contado que se habló que le preguntó a Miguel Ricard si vio algún dato relevante si me puse en contacto con él por no recuerdo solamente por qué medio social creo que fue por Twitter o algo así y él muy accesible le dimos nuestro teléfono y estuvo hablando Rosa con él una tarde le preguntamos por esa entrevista y nos dijo que no se emitió por temas legales que había habido una había habido una entrevista del tema Marta del Castillo que se habían ido muchos pronunciantes y tal y por temas legales donde la productora de trabajaba este periodista así de público recomendaron que nos emitiera esa entrevista y como él había hecho la entrevista pues teníamos interés en saber cómo era Miguel Ricard qué pensaba él y le estuvimos haciendo unas preguntas ¿y qué nos dijo? ¿que puede saber? sí, sí no, ningún problema nos dijo que yo que él había estado delante de mucha gente y tal y que no no declaraba la sensación de que estaba delante de un asesino eso es lo que nos dijo que no que sí que hablo de su hija y tal con cariño y eso pero que no dijo en ningún momento que fuera culpable ni absolutamente nada de que estuviera arrepentido ni nada porque él le ha entrado ante la entrevista dio 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 la sensación o dijo que no había sido el trozo ese que se ve es la tónica de esa entrevista nosotros no la hemos visto lo que han tenido todos estos años sí, sí básicamente pero que vamos que no que la gente no espere que en esa entrevista hoy esa entrevista es que da nombre no dice nada no dice nada relevante no dice nada porque yo creo que esa persona no sabe absolutamente nada si hubo más allá si de verdad hubo más allá no sabe absolutamente nada eso es lo que me da impresión que me da a mí por lo que he podido ir recabando durante este tiempo para ti sé que no sabes la verdad como no la sabemos nadie pero personalmente y si quieres nos contestes a esta pregunta ¿crees que Ricard es culpable o inocente? personalmente ¿culpable de todo lo que se dice? no creo que sea ¿implicado? puede ser no lo sé es que no quiero decir que no para que me digan no es que es la verdad es lo que pienso es tu opinión personal es lo que he dicho antes no sé analizo analizo quiero decir veo pruebas digo esto no cuadra entonces ¿por qué me tengo que querer todo lo demás? ya pongo en duda el resto pues pongo con lo que me han dicho digo pues hay cosas que no me cuadran yo no te voy a decir es que al 100% no tiene nada que ver porque yo no estaba allí evidentemente yo tenía 7 o 8 años claro gracias pues Rubén muchísimas gracias por habernos dedicado esta noche casi 3 horas de tu tiempo se agradece muchas gracias muchas gracias a vosotros sí es magnífico empezar el año con un entrevistado como tú es mío nuestro y sabes que me sentí muy a gusto me alegra muchísimo escuchar eso sabes que tienes aquí los micrófonos abiertos por y para siempre para lo que necesites y bueno pues nos vemos pronto cuando vayamos a Valencia que será un honor conocernos en persona pues sí la verdad que sí muchas gracias a vosotros y lo dicho si alguien tiene alguna duda alguien quiere saber algo no quiero que la gente se quede con diciendo que hemos omitido que no es que a lo mejor no lo hemos dejado no pensábamos que fuera interesante así es y muchas gracias por todo gracias a ti y Lorena nos vemos prontito pasar muy buenas noches hasta la próxima muchas gracias Manu buenas noches Manu y muchas gracias Rubén a vosotros gracias Rubén un abrazo para todos un abrazo gracias por estar de nuevo en este 2021 de vuelta en nuestro programa nos sentimos increíblemente agradecidos a los oyentes que tenemos y del respeto y cariño que se respira entre esta comunidad que estamos creando de disidentes el próximo programa será la charla coloquio entre Fernando García y Mar Romero y este será el primer programa recogido en imagen y que emitiremos de forma conjunta en nuestro canal de YouTube y en formato de audio aquí en iVox os deseamos que este 2021 os llene de salud trabajo y felicidad nos encontramos de nuevo en dos semanas en el rincón del disidente muy buenas noches en el rincón de la vida y que nos vemos en el rincón en el rincón Gracias por ver el video.